¿Cómo combatir el frío con este pase? Con este pase se combate el frío. Hola Nelson, querido. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bella tarde de lunes. Y antes de ir con lo que es lo nuestro, lo habitual, yo quiero, Cristina, en nombre de todo el equipo, hacerte saber de nuestro afecto, nuestro cariño y de nuestras condolencias por la triste noticia del fallecimiento de tu papá. Y quiero decirte que todos leímos tu carta conmovedora que por supuesto para quienes te conocemos no nos sorprendió porque todos sabemos de lo que conversamos con vos de tu cariño por tus padres, por tu mamá y de tu papá y por el orgullo que vos sentías de ellos y la presencia que ellos tenían en tu vida siempre. Y eso lo vivimos. Y eso habla de la buena persona que sos. ¿Sabes? Cuando alguien quiere a sus padres como vos los quisiste es porque hay detrás de ellos una buena persona. Y la vida te va a recompensar con creces. Todo ese amor que le diste a tus padres, todo el orgullo con el cual te sentiste hija de ellos, cosa de lo que nosotros supimos siempre. Así que te quiero mandar en nombre de todos, todo este abrazo y todo este cariño que es el que vos te ganás cada día con tus actitudes como profesional y como persona. Te agradezco un montón. Sos tan buena persona, Nelson. Vos sabés que el viernes vos, cuando lo dijiste acá en la radio, la gente que se enteró me decían, dijo Nelson, los mensajes empezaban, escuché a Nelson y me emocioné, ¿viste? Así que te agradezco un montón. Nada que decir, porque es lo que sentimos todos, Cristina. La verdad que me preguntaban recién los chicos, Nacho me preguntaba, ¿no te podías tomar unos días? Y la verdad que creo que el lugar más a salvo en el que puedo estar es acá. Absolutamente. ¿No se sentís eso? ¿No sientes eso? Sí, claro. Uno tiende a aferrarse a las cosas que le dan también seguridad, que se siente a salvo, seguro, en momentos donde pasa. Es el seguir adelante, ¿viste? Porque es lo que tu mamá y tu papá querrían. ¿Sabes qué papá nos escucha todos los días? Todos los días. O sea, este sería el primer programa que él nos escucha, ¿entendés? Todos los días. Lo sabemos, lo sabemos lo que hacía tu mamá, y por eso todos nos vemos muy sustanciales, porque además tu mamá y tu papá tenían presencia en tu vida con nosotros. Es decir, vos, la gente que no te conocía, vos hablaba, me dijo mi mamá, me habló mi mamá, me habló mi papá. Ese segundo, ¿no? De conversación que marca la presencia en tu vida, y eso es una cosa hermosa. Gracias. Muchas gracias. A vos. ¿Cómo seguimos? Que alguien se ría. Ponle la cortina otra vez, espera, que ya le digo a Matías. Matías, ponle la cortina otra vez. Ponle la cortina otra vez. Ahí va. Ahí está. Hoy sí puede decir Bello Tarén, mira lo que es el día. Sí, salió el sol, ya. Freca, linda, que para Ignacio Ortelli es el día. Sí, espectacular, un día. Me encanta. El sol, espectacular. Hoy cuando salí a 7 grados dije, qué bien. Esto sí es un clima como corresponde. Ahí está, ahí está. El timbre. Hermoso, hermoso. Igual, Néstor, hay que ir por la medida de sol, como dice la canción. Sí. Porque vas por la vera sombra y el chiquete te trae por todos lados. Es muy desarristado. Sí, muy bien. Se hace un mejor. No, mira, tengo acá como un presidente. Pero no, no es necesario. Vuelvo acá y salgo. El que debe estar muy contento con el frío también es el presidente. Ah, le gusta el frío. No, 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 no. Es un clima increíblemente liberal y, digamos, sirve para acoglar los precios también. Ah, pero explíquenos ese proceso. ¿En qué es civilizatorio y liberal el frío? Me intriga muchísimo. Digamos, o sea, vos te imaginas, o sea, digamos, por esta pérdida, poder ser adquisitivo con calor africano. Digamos, o sea, nada, termina mal, digamos, o sea, sí. Claro, claro. El calor es sinónimo de África, dice usted, presidente. Sí, sinónimo, bueno, sinónimo de sociedad de caos. Y el frío civilizatorio porque, por ejemplo, en una marcha o en un piquete, ya lo pensás dos veces, ¿no? Sí, además pensás en que Patricia va a sacar la cariñosa con agua fría. Mucho agua fría. Me hizo frío hasta arriba. La cariñosa podría tener frío o calor también, ¿eh? No, no, no es humilder. No es humilder. No, no, no. Lucas Artero. Se dijo de todo, Misha. Sí, sí, sí. Está con todo. Bueno, presidente, entonces, está confondo con este frío. Va a convocar a todos al pacto de mayo, a Kicillof, lo va a convocar. No. Y perdona, ¿a quién, a la Comunita? No, bueno, pero es el gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia. Para la Comunita, digamos, gastomaníaco. Gastomaníaco. Sí, sí, sí. Pautadicto. ¡No! ¿Quién es el líder de la oposición para usted, presidente? Ah, es un mundo interesante. No sé, digamos, o sea, tendríamos que, a ver, digamos, o sea, tendríamos que hacer el análisis, digamos, a escala planetaria mundial. Porque no es un fenómeno barrial, digamos. Claro, Putin, Xi Jinping, uno de esos. Claro, claro, claro. No, tampoco quiero que, digamos, o sea, China. Ah, mirá, 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 mirá. Sí, porque los chinos... Por el Maduro, digamos. Maduro, ah, Maduro, bueno. Ahí la tiene fácil, imagínense. Sí, sí, por el Maduro, digamos, o sea, ese. ¿Tenés menos? Sí, sí. El comunista asesino de México, digamos, o sea, eso. No, 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 no. Sí. Pero, 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 ya tuvo problemas por tratarlo de comunista asesino, no, 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 no es necesario, ¿no? Y ahora, cuando vaya a España, sí, ahora va a España. Sí, ahora va a España. Después se encargaba a Diana Bondino. Pobre Diana Bondino, ¿no? Sí. Es un bombero, mandándolo sin ser, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, pues, así, digamos, después... Después le das a Diana Bondino que arregle el problema y decida, No, no, no. No, no, no. Sí. Bueno, en España es tan complicado porque en Cataluña ganó el comunismo de Pedro Sánchez. Están en un problema. Sí. Pasa el problema otro porque venían del separatismo, ahora vienen del socialismo. Esa gente, esa gente no deja de persistir, ¿eh? No, están en el tema de la... ¿Qué es lo que va a pasar cuando vaya a España? Bueno, creo que van a empezar a ver por dónde es el camino, ¿no? Me parece que, digamos, o sea, el PP y Vox van a tener que ir hacia una concluencia. Como cuando yo adelanté, esto hace dos años antes, digamos, que dije, vamos a generar, digamos, o sea, un sisma tal en la política que se va a realizar el tablero. Lo que pasa es que en España va a venir el peronismo republicano y del otro lado van a quedar las palomitas tibias del perón, digamos, o sea, los socialistas y los que están juntos. ¿Y hay algo como tal? ¿Hay algo como lo que usted dice el peronismo republicano? Los radichetongos, los radichetongos. Estaba olvidando de la foto, el pechadolo y el gobernador máximo. Pero no es lo que haya acusado que necesita los votos de Pujaro. Sí. Perdón, radichetongos o radichetrolos. ¡No! Ahí está fuera de época, presidente. No, no, no. ¿Puede ser? ¿Le podemos admitir radichetrols? Radichetrols, por ahí. Sí, pero, a ver. Muy contentos, muy mimosos de la foto. Hace 20 años. No, no, no. ¿Qué lectura política hace de esa foto? Claro, claro, claro. Bueno, que se juntan, digamos, están claramente, digamos, todos los kirchneristas están juntos. ¿Usted cree que hay un radicalismo que quiere apuntar al progre que antes votaba a los K? Uy, me voy a meter un cuchillo de gris. Y puede ser, porque ahora, digamos, o sea, la señora nos copia y ahora quiere ser derecha. Claro, claro. Sí, ahora se evite de senista. Sí, sí, ahora se evite. Ahora es prohibida la señora. Sí, sí, sí. Claro. Pero me dijeron que la va a estar ahí para el 25, ¿eh? Están todos los expresidentes invitados desde Isabelita Parásando. No, cómo, mirá. Pero la va a invitar no estando de acuerdo, porque dijo que era solo para los que estuvieran de acuerdo. También la va a invitar Cristina. No, no, yo invito a todos los que forman parte de la historia. Alberto también. Claro. Sí, también está invitado. Pero, por ejemplo, la invita a Cristina. Y Cristina no le va a firmar la inviolabilidad de la propiedad privada, el pacto que usted quiere firmar. ¿Qué tiene ahí para compartir? De eso está en la Constitución. Y bueno, el presidente lo propuso en el pacto. Y si Cristina va y no le firma eso, ¿qué va a hacer usted, presidente? No, digamos, o sea, la quiero ahí simplemente que esté decorado, aprobiendo. Para que esté decorado, decorado, decorado. Bueno, esa es la desconfianza que hay sobre la convocatoria. Muchos dicen que nos convoca porque nos quiere humillar. No sé por qué piensan eso, nosotros somos gente común, normales, como todos los argentinos. Vamos a Miami, a Dinner World. ¿A dónde, perdón? A Dinner World, con Néstor nunca fuimos a Hanoi, a Hanoi, a La Habana. No, jamás, no. Qué bien, qué bien. Qué linda quedó. O sea, digamos, lo felicito, Cristina. Quedó muy linda la Virgen que puso ahí al lado de esa... Sí, sí, la mujer existente. Está Cristina y luego la Virgen. Iglesia y Estrada, asuntos separados, ¿dónde quedó? O sea, digamos... Vos no entendés a Perón y Morene, somos una religión, nosotros. Sí, una religión camaleónica. Nos rezan, nos rezan. Sí, la religión del camaleón son... Claro, claro, sí. Liberal y ateo. La foto, ¿no? Milay, Alberto Fernández, Macri, Cristina, Valdez y Rodríguez. Mamá, mamá. Pongan ritos de ajo, tiras coloradas, ahí. Te digo que después de cómo viven los argentinos, después de 40 años, un covete a la luna, ¿no? A todos, ¿no? A todos. Me imagino los pasos de agua, ¿viste? Cuando chupan energía, están con burbujitas. No, lo que pasa... ¿Sabés qué pasa? Que en el fondo, imagínate la escena posta. Está Milay, con todo lo que es como personaje, fenómeno. Y aparecen los expresidentes como diciendo... Claro, claro. Claro. ¿Entonces? Es como una interpelación. Porque en un punto... ¿Qué hicimos? Son los jubilados, Milay. Sí, sí, sí. ¿Qué hicimos, no? Ellos dirán, todos esto, moriría el producto de todos nosotros. Claro. Lo inventaron eso. Si me dejaban a mí, si me dejaban más de una semana, yo podía haber arreglado y evitado el populismo salvaje. Pero no podría evitar que le corten la luz en Chapalmalá. Pero ese fue Dualde. Ese fue Dualde. El que todo el tiempo complotó para que Dios fuera antes. Pero escúcheme, usted complotó solo con el default, aplaudido en el Congreso. Claro. ¿Adolfo? No, bueno. ¿Cómo moriría? Yo me estaba adelantando a lo que iba a venir después. ¿Sabes lo que nos contó eso? Primero las payasadas. ¡Ah! Y todos me aplaudieron, ¿eh? Todos me aplaudieron. Claro, es verdad. Todos, todos, todos. Me acuerdo. Tremenda. Tremenda escena. Tremenda escena. Tremenda escena. No vamos a pagar la deuda externa. Todos me aplaudieron. Bueno. Tremendo. Si hubiese dejado... Pero voy caminando de rodillas. Fue con la vicepresidenta, Victoria Villarreal, y es encantadora. Así que voy donde me pidan. Pero acá la cuestión es poniendo esta balaganza. ¿Cómo van a votar? ¿Cómo van a votar? A contar de seguir cobrando la jubilación de privilegio. ¿Qué necesitan? ¿Y los puntanos cómo van a votar? ¿Tienen senadores o ya no tienen ni senadores su sector? Adolfo. Qué mal que le fue abrazando al último gobierno kirchnerista. Perdieron todo. Así que perdieron la provincia. No, a mí no me fue mal. No. A mí me fue mal. No, no. En los últimos cuatro años le fue mal. No, no. A mí me fue espectacular. Bueno. A los puntanos. Y, bueno. Sí. Le fue más o menos. Pero a mí me fue espectacular. A los puntanos fue muy mal. Y sigue yendo espectacular. No dejaron un mango. Tenía las casas vacías el nuevo gobernador. Eso es culpa de mi hermano. Nada que ver. ¿Te acuerdas de la ciudad del cine? La Meca en él. Toda esa cosa. Con Esther Gori. ¿Te acuerdas con Esther Gori? Hay una anécdota con la señora Esther que llega al aeropuerto. Llega al aeropuerto para, nada, realizar un trabajo y después visitar a su novio en ese momento. Y dijo, ¿y la limusina dónde está? No, señora, hay un taxi. No, pero yo soy Esther Gori. Yo soy Svita. Así que esperaba una limusina y bueno, había un taxi. Ahí, modelo 78. A nafta, gato. Yo creo que la única limusina así dicho, porque la limusina ya son poco de modé. Sí, de modé era un guinco. La única limusina que anda todavía haciendo fiestas de egresados, de bella soltera, es la que usaba Charlie. La de Edgar Volcán. ¿Se acuerdan del grupo Volcán? Charlie llegaba en una limusina blanca al Hotel Faena. Yo lo vi a Charlie cantocando en el piano del Hotel Faena y era una cosa, decías esto, va a ser leyenda. Lo es. Lo es. Esa limusina de Roberto Edgar, del grupo Volcán, que invirtió en eso y anda por todas las áreas y la volvió a usar. ¿Quién? Elegante. Mirá vos. La plotearon para él. La plotearon para él. La luces de neón por más, está donde no hay. Pero bueno, la sigue usando y sigue dando vueltas por ahí. Una gran ensa imposible, ¿no? Perdón, perdón. Voy a aportar un dato, chicos. El amigo de Elegante. Lo hiciste, lo voy a apaldar. El amigo de Elegante. ¿Qué hay en el que ustedes dos? No sé. La limusina, la limusina, se volvió a poner de moda y casi sin vergüenza, gracias a Ricardo Ford, hay que decirlo. Ah, sí. Que cuando se entró lo que le pagaba, Jorge Real, Ricardo Ford, a partir de ahí pensó una guerra a 50 personas. Eso para la zona. Eso para la zona. Pero bueno, yo vi una figura de Ricardo Ford, sobre todo como productor. Como productor porque la ponía de su bolsillo. Sí, sobre todo como pagador, porque te pagó en una temporada lo que ganaba en cinco años. Viene silo. Sí, sí, sí. ¿Sentís envidia? No. Digo la verdad porque vos lo dijiste y estaba todo blanqueado y por eso Real se puso tan pero tan celoso de que ibas a ganar tanta que te echó intrusos. ¡Qué pasa! Sí, sí, sí. Es así como lo comentas. Gracias, Luis. Ya. Increíble. Es así. Te parece fenomenal. Es así. Y quiero mandar un mensaje. Esto lo compartí hoy en Instagram, pero quiero decir, Tano Salomone, con vos y Beranzategui, todo bien. Pero el pito nos metió una amarilla a los cinco minutos. En total nos sacó diez amarillas. ¿No lo recuerdes? Sí. Le rompieron la cara de su ortico, retura de Tabich y dos puntos de estructura. A ustedes dos amarillas, con un penal que solo vio él. Te querría haber visto vos, de este lado, a ver si te la bancabas. Es el mismo que en cancha de Atlas, nos salió un gol ilícito por un metro habitado. ¡Aplausos, muchachos! Con Victoria Arena. ¡Tara algo, Luis! ¡Hable de los dos! ¡Hable de los 25 martes! ¡Aguante este mes! ¡Yo vos! Bueno, Victoria Arena lo pone así. ¿De cuánto van a estar los nominados? Pero, ¿de qué maldizierro querés saber? A ver, no. ¿Este pase va a estar nominado? ¿Este pase va a estar nominado? ¿Va a haber pase nominado, Luis? Yo creo que habría que ver un martesierro especial a los pases. A los pases, claro. Bueno, es algo que queremos implementar. Un martesierro de pase, ¿no? Genial. La franquicia que estamos abriendo, Luisito, ¿no? Imaginad Nelson, ¿quién se lo lleva? ¡Ah! Va a ser como los hijos de padres separados. Una semana conmigo, una semana conmigo. Sí, sí, vamos a ver. Vamos a ver porque va a generar mucha polémica. Bueno, van a decir, bueno, nosotros también lo hacemos. Desde hace mucho, tal FM y todo. Así que, Luis, ustedes miran que sea el más amplio posible. Escuchan todo, absolutamente todo. Tienen absolutamente todo lo que tienen que ver. Porque hay gente que dice que los nominados son siempre los mismos. Sí, sí. Perdón. Yo lo que le digo ahora a algunos socios de Aftra que le dicen, no puedo escuchar todo, le digo, mira, con cinco reels te informás. No. Debo escuchar un programa de feo mínimo, grabarlo. No, no, no. Hoy con cinco minutos en las redes o en TikTok, ya está. Pero, Luisito, así no será. No, no, no. Sí. Ahora entiendo, Luis, algunas cosas, ¿no? Después de Timar y del Open Web. Es así. No, porque un juez debe mirar y escuchar durante todo un año. Desde que termine el turno de los Oscars, por ejemplo, termina el día. Al otro día los críticos ya están empezando a mirar material nuevo. Hay que estar atrás, al llamado. O por lo menos ponerse, a ver, rutinas de una vez por semana. Claro, pero, bueno, para hacer un seguimiento aleatorio. Mirá que ahora también tenemos que hacer Martín Firro del streaming, ¿eh? Sí, ya lo sé, Luis. No, no, es inagotable. De la moda de la radio. Más maletas. Sí, sí, sí. Tenemos más kioscos que Buenos Aires. No me agarre y... Luisito. ¿Talón? Nachito Arteli, ¿vos sabés lo que es manejar esta institución? No, no, no. Pero no estaba despreciendo. Estaba diciendo que sumas muchas franquicias, Luis. ¿Cómo vas a encarar? Sí, sí, sí. Para lidiar con todo. Hay que mantener esta institución. Hay que generar ingresos. Hay diversidad. ¿Cuántas familias alimentan de esa institución? Claro, claro. La obra social, todo eso. Mínimo 100. La obra social. Hay que pagar a los empleados. Hay que hacer cursos. Todos los hombres. Promedio de edad de las 100 personas, 80 años. O sea, no hay otro que aguante, Luis. Ya vas a llegar, Luca Metero. Renovación, aventura, renovación, que es joven. Obvio que es llegar. Y cuando seas viejo, cuando seas viejo, vas a acordar de mí. Porque va a venir un petejo que va a decir. ¿Hasta cuándo Luca Metero va a estar diciendo boludez en el radio? Y está muy bien. Luis, estoy con vos. Sí, está muy bien. Sí, está muy bien. Sí, está muy bien. Sí, es la dictadura de la juventud. No, no, no. Está muy bien. Está muy bien. Sí, sí. No, ahí te pongo el equipo. Porque es muy fiel. No me debería convivir que me sacan dos cuerpos, por favor. No, de altura, digo. Luis, te haces el gallito. No, vos te haces el gallito distrazado del Oro de Panam. Vas a hacer Oro de Panam este año, decirle a la gente que eso es Oro de Panam. Se cubrió todo. Sí, sí. Vos tenés la canción de Oro de Panam. Y baila el pasito de Ventura. Y baila el pasito de Ventura. Sí, es muy bueno. ¿Te acuerdas cuando hacías teatro, Luis? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, hice teatro con Moria, con Ricardo Ford y con Panam. Los chicos adoraban. Ah. Raro eso, ¿no? Raro, ¿no? Rari. ¿Por qué, Rari? Ahí está, ya. Ahí va. Revisada. Eso es que. Era peadista. Tremendo. ¿Cómo te lo hacías para bailarita? El traje de Oro. El logro de Red. Luis cuenta siempre, bueno, contá lo vos después, que va juzgando calor el traje de Oro. Porque en la temporada de verano se lo ponía y bueno, y era como un microclima. Sí, pero eso me da una idea. Puede servir también para una nueva versión de Leucón. A ver si está Alfredo. ¿Sabes lo que sería, no? Alfredo. ¿Es el traje así con pelo? Alfredo. Alfredo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Y baila el pasito de Leucón. Y baila el pasito de Leucón. Hola, Alfredo. Hola, Alfredo. Escúchame, Alfredo. Dos cosas para este boletín. Primero, ¿qué perfume podríamos hacer con el traje del pasito de Ventura? Claro, claro. Mira, te voy a decir la sigla que se forma aquí. ¿Cuál, cuál? Sería una nueva fragancia. Sí. A ver. Cuchipa. ¿Tú chipa? ¿Con T? Cuchipa. Con Q. Cuchipa. Cuchipa, ¿cómo es chipa? ¿Qué chivo, papá? No, tú lo chivo, papá. No. Pará, pará, pará. Yo pensé que ibas a decir, bueno, como Luis Ventura es LV, Luis Bultón, una cosa así. Claro, claro. Luis Ventura, no sé, una cosa así que lo festecemos. No, no. Lo mío es más popular. Claro. Y no, para buscar un nicho, viste, de mercado. Viene de Córdoba, viene de Córdoba. ¿Qué son? Ahora. Populares y liberales también. Sí, y hablando de Córdoba. Un perfume para el tanto de mayo. Claro, claro. Poní la fragancia. Apenas. Poní la fragancia y grita. ¡Cripe la presa! Claro, es como inmediato. Es como un acto de reflejo que te sale. Te da como recitar el triángulo de la Constitución. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Escúchame, Alfredo, ¿y vos qué preparas para el pacto de mayo? Para merchandising. Suponte que entra cada invitado y le dan una bolsita. ¿Qué contendría esa bolsita, Alfredo? Bueno, un libro de Nelson Castro, un libro de Cristina Pérez, y un libro mío. ¿Te parece? Pero para el pacto de mayo, ¿algún suvenir? ¿Alguna? Claro, claro, claro. ¿Qué quiere, cuñada? No sé, un cucú. No, porque lo que le hace falta a nuestro político es leer, señores. Tienen que leer más. Y sobre todo, leer a periodistas que no concuerdan con su pensamiento. Pero tendríamos que escribir nuevos libros para el pacto de mayo. El pacto de mayo tiene que hacer honor a la tolerancia. Dios, qué bueno. ¿Qué quiere saber tolerante, Alfredo? Por supuesto, yo soy tolerante. Porque no soy tolerante, son los pineristas jugados. Pero ahí no fuiste muy tolerante, igual ahí, Alfredo. Bueno, yo no tolero lo delincuente. Ah, qué pa... Tremendo. Un Alfredo auténtico. Auténtico. Acá me llegó un mensaje que dice Nachi Tortelli hablando de kiosko cuando hasta hace poco tenía a uno mandando saludos por YouTube. ¿Sobó? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Sí? Sí. No sé. Acá me dicen que vos tenías un kiosko mandando saludos por YouTube. No sé. ¿Alguna de los kioskos? Ah, no, que yo saludaba en el pase de todo el tiempo. Claro. Después es imposible saludar a tantos. Y se me fue a la gallo que era mi co-equiper en eso. Claro. Que siempre te saludábamos. ¿Qué tal es el kiosko de eso? Claro. No busques de este cartagato. De tener agradecimiento con la gente. Eran auspiciantes, eran auspiciantes. Seguramente, eran dueños del negocio. ¿Cómo se nota que cuando uno ve todo kiosko está sucio? ¿Cómo dice? Eso lo dijo Tucci. Eso lo dije yo. El alumbre todo en su condición. Tiene razón. Tiene razón igual Tucci. A los 20 años trabajando incluso. ¿Qué crees? ¿Sabes cómo lo huevo? ¿Sabes cómo lo huevo? Sí. ¿Sabes cómo lo huevo? Sí. Y bueno. Bueno, hasta de tanto griterío, ¿eh? Hasta de tanto griterío, ¿eh? Al fin, al fin, al fin. Al fin, al fin. Volumen y perdutti, ¿eh? Volumen y Cristina. Un pacho enorme. Ahí está. Un saludo para Nelson. Bienvenidos. Hasta nuevas semanas. Atenciones porque hoy tenemos una edición de Oditea. ¡Mirá! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hoy vamos a tener... Mira, Camila Perochera va a estar comparando diferencias y similitudes entre el menemismo y el mireismo. Ajá. Mirá. Después tenemos a Daniel Vilota, que nos va a hablar sobre la disputa política detrás del choque de trenes en Palermo. Y tendremos grandes invitados, ¿eh? María Eugenia Tallerico, ¿no? Tallerico, Tallerico. Después a Carolina Rosada y a Andrés El Coro Mori, también de Cristina. Muy bien. Un gran programa. Carlos, ahora, ¿cuánto dura tu editorial y cuánto le quedan las entrevistas? Claro, César. Bueno, 64 minutos y después el resto... No, pero... Pero hay corta, artística. Lo que pasa es que tiene el debe de la semana pasada que lo hizo Pancho Oliveira, el programa, por su debe. Este viaje, Carlitos. Sí, así es. Hoy todavía quizá puedo faltar. ¡No! Pobre Pancho, ¿qué? Pobre Pancho. Estuviste en Estados Unidos, estuviste en Estados Unidos trabajando en el pensamiento. Estoy recopilando información. Claro. Y es impresionante. Apenas caminaba por la quinta avenida, la gente me decía, vos sos el pelado de los chistes en la radio. Increíble. Increíble. Pero no decían, no sos el de las editoriales, te decían de los chistes. No, 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 chistes. Qué loco. Qué bueno, como... Así me decían. ¿Cómo me cago de risa con vos en la radio? Increíble, cómo se escucha Rivadavia, ¿eh? Viste, acá hay más. Bueno, quiero mandar acá unos saludos a Gabriela Orlando, desde Rosario. Nicolás Rodríguez Zamboni, también nos manda saludos. Después Daniela Azurmendi, también desde Chimicoy. Los pagos de Bandazo. También Paola, que nos escucha siempre. Ah, mira, justo mi mamá. Mira. No, este. Bueno, pues... Sí, sí, sí. Habla. Habla justo. Un gusto del tema del frío, del fredo. Ajá. El chiste que me mata. Sí, estaban conversando dos paletas de lado. Ajá. No, y una le pregunta a la otra. Sí, ¿por qué somos tan frías las dos y tenemos el palito adentro? No. No, 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 no.